Bueno, pues bienvenidos, estamos aquí de nuevo picando este pilar de madera y estamos con Álvaro Véis que la iluminación es mucho mejor que la del primer vídeo Y bueno, ya sabéis que en el anterior vídeo nosotros conseguimos... Bueno, tengo un par de cositas más porque he tenido... Cuando formate un ador, pues bueno, tuve que hacerlo de nuevo Y lo hice de otra forma, se ve, pero bueno, no pasa nada La última vez que estuvimos, pues pasó algo por esta casa La verdad es que lo pasamos muy mal Como veis, la mujer ya no está, nuestra mujer Y... y... y no me acuerdo que tengo que hacer A ver, creo que... vale, vamos a mirar un poquito Tenemos que dirigirnos al ático Pero bueno O sea, no me puedo ir por aquí Me tiene que ir al ático, o sea... Y no me acuerdo que tengo que hacer exactamente ahora Esto no puede ir más lento Que va por su tortuga Pues estoy corriendo, eh Que estás corriendo Sí, sí, mira, mira como iría normal Joder Vale, pues tenemos unas tenadas, cosa que se me había olvidado No hice cuando volví Es venir aquí atrás y coger esto Que puedo ahora Con las tenazas Vale, perfecto Las tenemos Raca Y a tomar por saco Bueno, tenemos... Vale, vale, ya me acuerdo que tengo que hacer el fusible Vale, perfecto O sea, ahora con el fusible Yo no he visto nada, eh Yo... No sé qué ha pasado Te lo juro, me he vuelto a cagar O sea, sabiendo cómo es el juego Y me he vuelto a cagar Bueno, a ver Colocamos esto ante todo ¿Vas a activar la electricidad ya? No, si la electricidad ya está cargada Ah, vale ¡Hostias! Vale, vale, vale Te lo juro O sea, no estoy... Aquí vas a la mano A ver, lo he hecho, he hecho Vale, lo estoy pasando mal ya, de verdad, eh ¡Ah! ¡Dios! Ahí se va Quítate eso, quítate eso, quítate eso Te deja ir... Quítate eso, quítate eso Vámonos, tío Eh, no 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 Cariño, no Es coña, ¿no? Es coña, es coña, es coña Es coña ¡No! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! Vale Me acuerdo que tenía un botiquín que pude guardar Sí, ¿y tu mano qué? Vale, me acuerdo que tengo un botiquín No sé si usarlo o esperar Vale, yo necesito mi mano, ¿no? O sea... No, no, tú espera Tú espera que igual se soluciona Yo creo que esperando se tapa la sangre ¿Sabes? Pero tío, o sea, no tengo nada ahora Anda, mira, el botón verde Vale, perfecto Donde habíamos empezado Bien, bien, vamos a darle el botón verde A ver, el malo es el botón rojo El buen es el botón verde De toda la vida, ¿no? Claro De toda la vida, hombre O sea... Y esto parece bueno Vale, me había dicho que tenía que venir al ático Así que... Al ático duplo Ostras, has visto el bichón bonito de aquí arriba cargando, ¿no? Eso muy bueno nunca es ¡Oh! Una pipa, una pipa, una pipa Vale, perfecto Perfecto, 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 perfecto Vale Botiquín Vale, se hace así Vale, 7 y 5 balas Juan Carlos Dime Vale, tengo que encontrar algo más, tío O sea, por aquí tiene que haber algo más Con tan poca munición no creo que me dejen luchar Vale O sea... Vale, voy con pipa para que no me fío ni un pelo ¿Me imaginas que abro ya está justo y me revienta la boca? Vale, uff, munición Munición, munición, munición A pesar que eran... A pesar que eran paquetes De fumar Uff, que culitos ¿Munición? Ya veis, madre mía Alvarito, ¿cómo piensa ahí? Más munición Vale, perfecto Tiene que haber algo más por aquí, ¿no? Más pitis Lo estás huyendo, ¿no? Sí Que te estás desangrando y aún así no... Ah, vale, estoy moviendo la caja, tío Putas cajas Aquí no hay nada más, ¿no? ¿Y para qué te cierras? No, se ha cerrado solo Ya Te lo juro, mira No toca la puerta y se cierra sola El maniquí te ha cerrado Vale, pero aquí tiene que haber algo más, ¿no? Mira, se ha cerrado sola Y no me quería el Álvaro Vale, tío, ¿no hay nada más? ¿En serio? Pues nada, subimos, ¿no? Nos vamos No, 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 no Tira, 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 tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo ¡Qué hace, qué hace, qué hace! Puta psicópata Puta psicópata Qué malo eres Y tú jugas a... A Call of Duty, sí ¿Y qué pasa? Ya no se muere Corre, 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 corre Esta música es un poquito turbia ¿Sabes? Es difícil, ¿eh? No es tan fácil como parece Joder Joder, Juan Carlos Lo había hecho ya cinco veces Uf, 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 uf Que me parte el cuillo Uf, que me parte el cuillo No, 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 no Medicamento, medicamento, medicamento Vete a casa Me ha abatado Me ha abatado O sea, me ha estorzado Usa el botiquín, hombre No puedo No puedo Te arreglas y todo No puedo Estoy muerto Y sigues vivo Que viva Las leyes físicas de Resident Evil En realidad físicas no tiene por qué, pero Eh, sí vivo, ¿no? Estoy vivo, ¿no? No, en realidad pone traspasado el juego Sí Pero está en... En fase alfa, ¿no? Sí Y por eso no lo entiendes Vale Cojo arma Cargada y todo, perfecto Vale, 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 vale Vale, apuntar Disparar No me voy a gastar ni una bala Que me sé estudiar al camino Abrimos la puerta Munición por la izquierda Munición a la derecha Cuando movamos esto de aquí Vale, 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 vale Aquí Y creo que no hay más, ¿no? No he jugado antes más No Bueno, has movido un poco cajas Pero no, tranquilo, que no Y baja Vale, vale ¿Y si sigues para arriba, qué? No, 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 no Que me mata, yo creo Ah, vale Que me surraja el cuello, ¿sabes? Pero apúntala ya y disparala ya Ya nada Ahora cuando ha caído Coño, que viene corriendo Ahí está Tu perra Pero no es No puedes hacer No, no, no No deja Acá bueno La leche Te llega, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé que llega Ya lo sé que llega Pero Es que hay que correr Como un puto loco Es que esto es como Los zombies a ronda 1 Ala Voy a echar el botón aquí Estoy muertísimo Qué buena, ¿eh? O sea, ¿qué hace, qué hace, qué hace? Qué buena, eres una máquina No, no, no Ha cogido ángulo, ¿sabes? Ha cogido carrería Lo ha cogido ángulo Y ha hecho Ra Que no es tan fácil como parece Bueno Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda O sea 6 balitas Como falles una Estás muerto Lo he matado Lo he matado yo Ya, dices Se has tenido que meter 5 cargadores Ya dice Qué gracioso No puedo generar esta motosera Por si acaso Y reventar al cuillo Vale, por ahí no puedo salir O sea ¿Y por dónde salgo yo ahora? Carlos, cuida cada vez Cierra la puerta Anda Vale, vale, sí, sí, sí O sea, como no hable más alto Creo que no se te va a oír Pues vaya mierda de micro No, no Joder, qué pesados Son los sustos Ya ves, eh Bienvenido a la familia ¿Y qué hace mi mujer aquí De este lado? ¿Y este señor quién es? Pues se lo que he muerto, ¿no? Igual era el del reportaje Patada de la boca No, el reportaje no Oh, un logro No estás invitado ¿Y para qué me coge? Vale, está cargando algo Algo importante me da a mí ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Ya no lo sé Vale, soy no 27 Vamos a grabar 30 minutos Porque si no la gente Luego no lo ve Te coge del pie Como que sos un perro Sí, sí, tío O sea Un conejo ahí ¿Qué trato es esta la familia, tío? Ya, ya, eh ¿Cuánto de familia? Estoy muy tenso, tío Estoy muy tenso Es que no sé Para que lo hacemos con cámara, tío Encima Que es que es para cagarte más todavía Vamos No te mueras ahora Anda, mira mi mano Menos mal que la había recogido, eh Te la ha agrapado, eh Te la ha metido ahí una gra... ¡Pah! Y ya está ¡Pah! ¡Pah! Pues ya está, para afuera Venga, venga, otro Venga Y la articulación totalmente igual, eh Seguro Es que fijo Igual Iba para adelante Y entonces el dedo le iba para atrás Eh... What the fuck? Pero... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Nos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Mía! ¡O tuya! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Todo más ala ala! No gracias, no soy de esto A ver, que sí, que soy de pulpo Pero no soy de tentáculo, así como tal Ostras, si tuviese que censurar aquí palabras, flipaba Eres un juego No vas a tener que censurar algo de un juego Me he quedado sin dientes, yo creo Solo, llore sin labios He visto la aguja muy cerca Y la abuela aquí, ¿qué haces, tío? Me está mirando mal, por favor, quítamela de en medio Pero no te está mirando, no es Si está mirando a la nada, pensando en todo Es verdad Sopla un poco y apaga las velas Que esto está muy romántico Vale, vale, me levanto Juan Carlos, cuidado A ver, levántate despacito, ¿sabes? Joder, como me levanto, ¿eh? Vale, ha cargado algo Algo malo no es Vale, me han mirado algo por aquí El abismo desplegado No sé qué A ver, los niños del estado han solicitado La operación ciudadana A tres hombres y viajar a Dulbay Desde North Orleans El día 9 de este mes Los aprecios han... Me aburro, ¿sabes? A ver, vamos a ver qué encontramos por aquí Yo creo que ahí han salido Cinco personas del vídeo Oh, munición de escopeta Vale, me necesitamos escopeta solamente ¿Sabes? Pero, ¿dónde está la escopeta? Me la habrán quitado, ¿no? Sí, me la han quitado Qué perros A ver, sierra, cuerda Collar de perro Ostras, es que se han gastado pasta, ¿no? 500 Ostras 20 collares de perros Vale, comida asquerosa Para cenar, eso, mañana Vale, necesitamos algo Aquí, vale, necesitamos llave Aquí, ¿qué tenemos? Nada Cubiertos Una cuchara Para que te tomes El pulpo Hola, abuelita Hola ¿Y qué sí? Vale, nadie Cerrado No, cerrado Y si necesito correr, ¿qué? Mejor abierto No, pero si vienes de ahí Vale, esto cerrado Cerrado Entonces no te ve Y esto no puedo hacer nada, ¿no? Vale No voy a quitarlo con las manas Es que bien Vale, no voy a correr, ¿no? Es que Vale, voy a dejar esto abierto Que si necesito correr ¿Esto se puede? Vale, nada Despacito, despacito Con buena letra Date la vuelta Ahí te ha visto 20 veces Es que necesito leer seguramente, tío Y si tú acércate, ¿eh? Pues hombre, eso esperaba Pero ya veo que no es posible Que está aquí ya Hostia, es que ha roto algo La nevera Ostras, 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 ostras Media vuelta, media vuelta, media vuelta Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo? ¿Cómo corre tanto? Porque tú vas a paso tortuga, tal vez Mientras por ahí, ¿no? Vale ¿Qué te tengo en el hueco este? A ver, no creo que sea... Ah, vale Claro Mira, una bici Con la bici Esto es como un counter, ¿no? Mira, haciendo eso La hago un quebrado La forma ¿Sabes lo que es un quebrado, no? No Hacerle un recorte Bueno, como un recorte Porque estás saliendo poco a poco Y si tienes que hacerlo el recorte Vuelves atrás Está aquí, está aquí, está aquí Uf Ostras Tienes que ir para allá, tío ¿Te acuerdas del sitio antes? Seguramente necesitas ir ahí Uf Uf Uf, eres una niña No, en realidad ya era ¿De izquierda? No, no, no Vete recto Ah, bueno, claro Cierra la puerta Cierra la puerta para que no te vea Pero no, pero entra por ahí No tenías que coger eso para la llave Mira, míralo a este ahí atrás ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Muy mal Desde que has aparecido en mi vida, muy mal Viene Ah Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Uy, qué esquivo ahí Mira, que no puedes entrar por la puerta ahí Tío, que no, que no me da O sea, que no me da tiempo para poner la llave Ah, no Casi me da, casi me da, casi me da Ah, un quebrado, lo hago un quebrado No, ya habría cerrado ahí justo la puerta y lo habría abierto Mira No, no, me revienta O sea, estoy contra una esquina Por el otro lado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Mígol O sea, no he muerto Sí, luego te lo pegan ahí con unas grapas y ya está Pero A ver, no ves que no tiene sentido Porque en cuanto la cojas te va a pegar con el palazo y te va a co... Ah, no No puedo, o sea Qué raro, ¿no? ¡Uh! Ya te he ido ¿Y por qué dice fuera de aquí y luego dice ven con papá? Claro, cierra la puerta Ahora tiene que abrir la puerta, recorrerla La está rompiendo Y ahora es cuando la tienes que abrir tú Hierba Cabrón Ahí te la vas a fumar y cabrón Muy bien Haz lo que quieras Eh, si tú pasa delante de él Te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir Ahora, ahora te he dejado hacerlo Vale, estoy cagadísimo, tío O sea, ¿no sabes cuánto? Te lo juro O sea, yo con este tío no puedo luchar O sea, estoy cagadísimo, te lo juro O sea, que no puedo Tengo el culo más cerrado Coja la motosierra ¿Su motosierra dónde está? Eh, joder, la... No me deja, tío No me deja coger nada Vale, no sé cuánto llevo de vídeo Pero a lo mejor Hacemos más y luego corto la parte en la que me ha matado, ¿no? Claro Ha matado mi gol G-golo Vale ¿Dónde estamos? Vale, parece que es una zona segura, ¿no? Guarda partida Ojo, ojo Sí, sí, guardamos, guardamos Yo creo que esta es la forma para terminar aquí el episodio Eh, sí, claro Pero es que si no es poquísimo Sabes lo que hemos jugado Igual no O sea, no te... Vale, guarda de objetos Como este La moneda antigua Y la munición ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, 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 vale Eh, no, no, no Vale, sí, sí, sí Se lo voy a hacer No, esto Combinar con... Medicamento Perfecto Lo voy a editar fijo, seguro Es que es fijo ¿Para qué más puedo hacer por aquí? Oh, una tartera Vale, F Oh, ganzúa, vale Mira, tienes un arma Eureka No, es un arma Es un arma Es un arma No, es una... Es una gunzuna Es una... Ya la has perdido Sí, sí, no, no la he visto Tranquilo A ver, voy a guardar esto aquí otra vez de nuevo O sea, ¿hasta dónde tengo que ir? Comedor Aquí atrás Aquí atrás no puedo ir todavía Porque necesito algo para cortar Vale, necesito un arma Llama Vale, por Dios Me llaman el teléfono Disculpad, chicos Voy a contestar, ¿vale? Esperad un momento Corta, corta Buen trabajo, Ethan ¿Qué le pasa a esto? Cállate y escucha si quieres Sí, sí, por favor Dime, dime Sí, espera Voy a irme a Armin Mico Como pudiese Hostia, estoy en amarillo, ¿no? Un poquito malo Es que dejarlo aquí, tío Me pasa muy poco tiempo ¿Sabes? Me pasa muy poco tiempo Porque hemos grabado Ya, pero ten en cuenta Que hay más capítulos O sea, va a poder despedir ya Y luego, si no te gusta Pues metes el corte Vale, parece que no hay nadie Voy a correr Baja por aquí ¿Lo has visto? Vale, garaje Sí, pero... ¿Cómo lo hago ahora? ¿Te ha dicho el garaje o el salón principal? No, me ha dicho por la puerta principal, ¿no? Yo he entendido Intenta por el garaje Yo, por el salón principal ¿Salón principal cuál es? El que es salón, vale Ostras, es que sí Que me lo voy a encontrar allí Fijo, seguro Y que no estoy por aquí Muy raro, ¿eh? Tengo aquí nada temblando Te lo juro Aquí no había salido, ¿eh? Ahí está la foto Ah, es que falta algo aquí, ¿no? Mira, ahí había botón de interactuar Sí, pero falta algo Con la ganzúa Vale, había un cajón que no podía abrir ¿Te acuerdas? ¿Qué? Que había un cajón que no podía abrir Con la ganzúa, a lo mejor No, no era ese Vale, parece que no hay nadie, tío Que no, tampoco era ese ¿Dónde está? No me acuerdo, pero aquí Ah, mira, 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 un señor Eh, señor, señor, señor Por favor, venga ya Venga ya, estoy cagado Venga ya, por favor Tiene que ayudarme Eh, un momento Me han partido la pierna, ayúdame ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? Sí Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? Vale, yo creo que después de esto voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar y despedir el episodio Porque estoy ya cagado Je Hostia, se ha rebajado al solito, ¿eh? Esquela que es el nombre, ¿no? Esquelas cuando mueres te pone el nombre en el periódico Eh, yo lo sé, yo lo sé No, te estaba preguntando Ah, no, sí, es eso Cuando mueres Cójalo Encantado, dámelo, dámelo Ya Vale, pues seguramente como... En el garaje habrá algo Seguro No, 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 los de... Claro Es que potencia Es que, bueno, tengo munición Y corta ahí, claro Vale, espérate, espérate, espérate Seguramente hay algo Pero fijo, así que voy a guardar partida Y... y bueno Guarda todo No, pues seguramente lo necesite Ah, vale Claro que esta es la... Claro, porque no es que es... Vale, 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 vale Claro, claro, claro Espérate, había un muñequito ¡Hala! Bueno chicos, perdonad por este corte Es que he tenido pequeños problemas Que bueno, voy a sacar esto Lo primero Y lo que puedo guardar es la gunzúa Y bueno, eh... Voy a despedir aquí el episodio Porque seguramente en el garaje nos espere algo Por eso quiero llevar a... Por eso quiero llevar la... La munición Porque seguramente si nos ha dado un cuchillo Es porque después viene... Viene lo bueno, ¿no? Pero bueno chicos Aquí despedimos chicos Espero que os haya gustado el episodio Si os acordáis que os gusta darle un pequeño like Es un gran apoyo Y bueno, la próxima vez a lo mejor juega Álvaro y todo Que quiero verle jugar y cagarse Sí Bueno chicos, pues aquí nos despedimos Un saludito Y nos vemos en la próxima Adiós